Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. El día sábado 10 de febrero en el sector Alto Bonito, vía el santuario Caño Alegre, la policía capturó a un hombre de 27 años, quien transportaba en un vehículo tipo camión una caleta con 270 kilos de cocaína. La pastoral social de la diócesis Sonzón Río Negro lanzó el jueves 1 de febrero la campaña Comunicación Cristiana de Bienes en 21 municipios del Oriente Antioqueño. Nariño, Sonzón, Cocorná, El Peñol, San Carlos, Granada, Abejorral, entre otros, han sido priorizadas por la Unidad Nacional de Restitución de Tierras para atender las solicitudes de ingreso al registro de tierras abandonadas y despojadas forzosamente. El municipio de Guatapé recibió de parte de la Gobernación de Antioquia una dotación de cinco motocicletas, un motor de alto cilindraje para el ejército y una lancha para la policía, con el objetivo de fortalecer el trabajo de estos organismos de seguridad en el municipio, así como en la zona de embalse. El municipio de Guatapé recibió el jueves 1 de febrero la campaña Comunicación Cristiana de Bienes en 21 municipios del Oriente Antioquia una dotación de cinco motocicletas,